bienvenidos a en la red recuerda que si no estás en la red no estás en nada señores buenas noches estamos en la red activos como todos los días con un contenido súper nutritivo y aparte de eso hoy vamos a hablar de chisme porque yo sé que todos los que están conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales en la red oficial rd están pendientes de todo lo que está pasando chicas vamos a hablar de chisme hoy así que prepárense a mí me da miedo cuando tú dices sí porque porque tú eres picante no chica no yo estoy tranquilo yo quiero que isbeli sea la picante hoy yo 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 no tú no quieres problemas con nadie no quiero tener problemas con nadie sí pero te vas a meter en problemas y por qué porque sí porque yo voy a aprovechar antes de que esto se encienda y le voy a mandar un saludito a mi gente bella de yuyus que son los que nos mandan todas las noches una rica escena para que aquí compartamos todo el equipo ahí están ellos felices mi amor ay claro que sí en pantalla le vamos a dejar el instagram y también las redes sociales para que lo sigan también quiero mandarle un saludo bello a mi gente bella de tienda sandra que también son los encargados de vestirme como cada noche para yo estar bella preciosa para ustedes sí sí mira y tú yainel cuéntame yo te veo como ustedes están como muy tranquilita a mí me gusta picante me hace falta grace me hace falta a mí sí porque ustedes son muy tranquila vamos a hablar de chisme señores vamos a hablar de tecachi y la conversación que tuvo con la mvp es que la gente está cansada ya de esos temas porque nosotros hacemos ese tipo de contenido la gente nos dice de todo pero que no importa hay que entrar en la ola porque dime eso es lo que estamos buscando que la gente hable de nosotros también yo no soy chismosa pero yo lo vi que te pareció tú piensas que eso estuvo bien lo que hizo alexandra en mostrar los mensajes que le mandó tecachi bueno yo entiendo que a ella le preguntaron realmente ella es muy honesta y ella simplemente dijo dijo la verdad yo no creo que sea honesta yo creo que ella estaba buscando un problema ya está buscándose un problema y ella dice que la prende y la paga cuando ella quiere pero para mí eso es mentira porque si usted está tranquila en su casa para que usted va a mostrar los mensajes de tecachi buscando que le den otra rumba a yailín porque de seguro ya tiene que tener en su casa en este momento un lío bien prendido por esa conversación yo sé que hay cosas que no se dicen como tú dices pero para mí también es como que me trabaja el hecho de que los el hombre empieza a tirar de tu pollito y tu vaina entonces cuando te preguntan tú no tienes que decirlo pero él es que se está comportando mal no es también ninguno de los dos porque quizá no es algo que yo haría pero fue el que mandó su mensaje o sea que él lo hizo más pero ella le respondió pero ella se manejó ella no se manejó nada ya está ya está pendiente de picar lo suyo no 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 vengas hasta porque tú eres mujer también de que hay ese manejo no no es por eso yo no me encontré que ya dijo nada más en la conversación ella se manejó pero tú le estás dando pie porque si tú sabes que le está saliendo con ya y tiene una relación con él para que tú le sigas respondiendo sea si tú sabes que él le está ya en una relación y tienen una movie prendidas hace mucho tiempo para que tú le respondes porque ella pensaba que era con quizás para trabajo él no empezó ahí no dijo nada de trabajo él le dijo avísame en el mensaje se escuche le perfectamente donde le dice avísame para ver si te mando a mandar a comprar unas botas con brillantes yo te voy a decir una cosa mira la muchacha está la mami king yo siempre le creía a ella no sé si muchas personas también pasó lo mismo con todas sus declaraciones pero llegó un punto en que ella hizo tanto media tour que ya ella misma se veía fea y ya yo no le creía me entiendes porque cuando tú hablas tanto de lo mismo tú quedas mal eso pasa con alexandra vimos una alexandra que hace mucho cuando pasó toda la situación de mozar la para yo de verdad me puse de su lado e incluso sigo de su lado porque esa mujer me cae muy bien yo hablo bellísimo sobre su niña porque la veo como igual a mi hijo con buena educación buenos valores pero ya llega tanto el punto de tu mencionar lo mismo lo mismo o querer opacar a esa misma persona que quien queda mal eres tú no le vi la necesidad de algo que pasó en noviembre aunque te hayan preguntado porque mira si te fijas primero ese fue el primer nombre que preguntaron habiendo más nombre por la cual mencionar segundo ella misma dice en la entrevista yo respondo los días que yo considere que sean importantes pero si te fijas mostraron conversaciones en whatsapp para tú ir a whatsapp primero estaban hablando en 10 entonces te interesó algo para que ella le dio un número falso pero por ahí estaban hablando que ella era amiga de jailín o sea como que no 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 ellos siempre han tenido sus inconvenientes pero mira yo siento que alexandra está a un alto nivel para venir a involucrarse en esos temas que la gente es tan cansado al alto nivel tú me llamas a mí bueno porque la realidad nivel de a nivel de medios de comunicación y de plataformas puede ser que ya tenga seguidores claro que los tiene porque es una mujer que se ve bien es una mujer que está buena y tiene lo suyo hay que verla pero de que tú me estás hablando de nivel porque ella en realidad no hace nada bueno estamos hablando de nivel prácticamente también de edades ella no puede venir a ponerse de tú a tú con una muchacha que prácticamente lo que es una niña pero de lo que cabe pero por eso es lo que te estoy diciendo llega un punto que tú bates tanto la m que hasta lleve ya entonces yo de verdad no lo veo bien y vuelvo y lo digo alexandra me cae bien pero ese manejo ahí en esa parte de estar como cayendo el mismo juego de la controversia no está bien a mí no está bien me gustó contribuyendo con esa parte contigo fue volver a traer el tema de mozar y resaltar el mal comportamiento de él con la niña está harta de eso realmente o sea son problemas que ella puede manejarlo internamente y salir hablando de cómo él se está manejando internamente en la familia como que no no lo consideró bien y entiendo que no resuelve nada tú sabes que como mujer ella está un poco dolida todavía y quizás aunque ella diga que no yo le entiendo porque soy madre a veces uno quiere como ya no encuentra la manera porque ella misma lo dijo que él la tiene bloqueada y quizás ella quiere que ese hombre recapacite pero detrás de él hay otra persona y otra persona sabe que pasó algo que hizo mal y tiene miedo pero con respecto a lo que tú estás diciendo en diciembre ella había hizo una entrevista no recuerdo con qué programa y ella dijo que ella ya estaba como que había madurado el tema con ivana ella se podría sentar en una mesa con su papá y la nueva y su pareja y yo lo vi muy bien esa parte me gustó de ella porque se veía súper madura pero volviendo al tema de lo que estás diciendo ahora me parece como tan mal trata de montarte en esa misma ola porque como tú dices tú la aprendes y la y la pagas cuando tú quieres no es necesario tocar ese mismo tema porque la gente dice todo el mundo quiere hablar de jailín y te caché y no porque de los números sino porque provocan que la gente hable eso porque ahí estaban los mensajes o sea eso no es algo inventado es que lamentablemente mira como estaba diciéndole a un psicólogo aunque él tenga una trayectoria de una carrera a un psicólogo se le conoce es por ana carolina si entonces lamentablemente más te vamos a poner ese tema siempre entonces ahí viene un ejemplo si entrevistamos a sandra crazy design lamentablemente por eso es que tú te estás dando a conocer en el caso de alexandra se ha conocido gracias a lo que tuvo como sar la para porque fue su esposa durante una década me estás entendiendo entonces yo entiendo que ya hay que como que quemar etapas y esto también es culpa de las personas que la están invitando entrevistando la yo entiendo que ella quiere ser una mujer abierta sincera pero llega un punto en que tú mismo dice ya basta a ella están invitando a ningún lado todo el mundo sabe que ella es amiga de santiago matías y si santiago le pide una entrevista en todos los programas que él tiene en el edificio rojo ella lo va a hacer porque da los números eso es todo pero ella no tiene noticia o sea alexandra en vipi no es noticia ella ahora están subiendo todos los cortes que la subieron en univisión que la subieron en telemundo o sea eso no es noticia de verdad que eso no es noticia para mí eso no es una noticia es cierto es cierto voy en desacuerdo con lo que tú dices que ya no hace nada ella es una marca y ella se trabaja como marca vemos muchos influencers que no son de aquí y si lo alabamos pero ya está haciendo un trabajo con comparando no porque sean de la misma en cierta forma rango que kim kardashian y no sé quién pero es un trabajo parecido ya es influencer tienes ropa se maneja con su marketing yo no veo como que ya no hace nada para mí es una empresaria pero si realmente sobre el tapete no hay ningún tema como que hablar de ella y hay que atraer a colación temas para ella poder sonar como decimos así mismo mira en ese mismo orden también la mamá de yaylin estaba estaba opinando sobre la custodia de la niña que piensan ustedes de este tema ustedes entienden que yaylin debería de quedarse con su hija o su mamá incluso la semana semanas anteriores estaban comentando de que la niña estaba registrada con el nombre y el apellido sea por su abuela no por ni siquiera por ella misma que piensan ustedes este tema este tema es muy delicado y para uno opinar bien a fondo hay que conocerlo o vivir dentro de ese núcleo familiar pero por lo que yo tengo entendido y todo lo que se ha destilado en las redes sociales cuando ha sido una mujer que en su juventud o cuando tuvo a sus hijas no le dio la crianza adecuada y no estuvo presente como madre ahora bien en mi opinión personal si tú como madre no te dolió tus hijas en equi momento y la pusiste a pasar trabajo o la pusiste en alguna situación incómoda no creo que como abuela te duela tanto ahora bien no es un secreto que ella era la que estaba cuidando a la niña de mi parte yo siento que todo lo que ha pasado con anuel ha sido parte injusta quizás anuel puede ser el hombre más malo del mundo pero lo hemos visto en esta controversia hasta sin el querer en tiempos atrás esto no era para anuel esta controversia se hablaba de anuel era cuando se mencionó su ruptura con carol y simplemente pero de ser mal padre no se habló de eso porque yo por lo menos lo que tengo entendido él con pablito siempre fue excelente padre con la otra niña cuando él reconoció su error se vio un anuel totalmente distinto entonces hay que analizar y ver cuáles son los obstáculos que hay ahora mismo con la niña de yailín y que él tiene que porque es que él no la busca que lo que está impidiendo que quiere la custodia de la niña porque oigan yo entiendo lo siguiente se nota que en esa familia hay problemas exacto muy delicados a mí hasta no sé me da como cosa hablar del tema porque atacamos mucho siempre decimos que yailín yailín pero seguimos hablando de yailín sabemos que hay muchas cosas que se hacen por controversia para que hablemos de ella pero es una familia que tiene muchos problemas lo que pasa que pasa en ese caso es que el dinero lo mueve todo la gente tiene que entender que evidentemente cuando tú tienes dinero todo el mundo quiere estar a tu lado me entiendes evidentemente lo que ellas han expuesto dentro de las redes sociales como lo dijiste tú ahora mismo mami king siempre ha hablado de su mamá que ha sido una mala madre que ella se crió sola que ella crió hasta yailín entonces tú dices es verdad porque ahora ya se quiere preocupar por la niña evidentemente lo sabemos que es por el dinero que se está manejando dentro de esto me entienden no podemos confirmarlo pero no podemos confirmarlo pero si de verdad wanda siente que de corazón ella quiere emendar su error del pasado y quiere como hacerlo con esa niña y va a ser para un bien para la niña pues está bien bienvenido sea no cambia de un día para otro y beli o sea la gente cuando una gente es de corazón bueno usted lo nota desde el principio y si tú no fuiste buena madre al inicio no vas a ser buena abuela tampoco solamente por el dinero porque evidentemente te van a que están pagando o te dan que se yo una mesada para que tú puedas sobrevivir yo no yo entiendo que esa niña no debería ni con la mamá ni con la abuela o sea de verdad no sé cómo las autoridades en república dominicana actúan pero si ella hubiese estado en eeuu esa niña se la quita el gobierno a ser una generación que va a seguir repitiendo los mismos patrones lamentablemente es muy fuerte tú decir que le quiten la niña claro es una realidad que ahí se van a repetir patrones sí porque al final ella ahorita no tiene conciencia la niña porque es una bebecita pero a medida de que ya vaya creciendo y vaya viendo la vida de la mamá va a ser rudo porque eso tú no lo puedes tapar con el sol con un dedo o sea todo el mundo sabe quién es yailín todo lo que ha hecho todo me entiende no sé ustedes como madre creo que me pueden entender claro y yo entiendo y quizás yo esté equivocada pero yo siento que con anuel la niña estuviera bien aunque anuel quizás no tenga el tiempo no le dedique el tiempo adecuado pero yo sé que buscaría una niñera buscar la forma de que la niña esté bien porque lamentablemente todo lo que hemos visto en las redes sociales no es que yo me lo estoy inventando y no es que yo quiero venir a hablar mal de yailín sí claro que no pero ya es lo que hemos visto ese tipo de comportamientos entonces tú no puedes venir a decir que ella es mala madre pero lamentablemente se la pasaba más fuera del país que cuidando a la niña y cuando estaba aquí en el país se operaba o estaba con el con el tecache o sea no la vi dedicándole el tiempo que se correspondía con la niña sino cuando pasaba un incidente ayer a que yo la veía con la niña y sentía yo como madre que ella estaba buscando a la niña como para sensibilizar los corazones de la persona y que al final es lo que dice topo yailín quedó huérfana de familia de todo porque muchas personas de los medios de comunicación trataron de apoyarla y de creer en su trabajo incluso cuando hicieron el concierto en eeuu la estaban esperando porque era una de las más esperadas pero ella dañó con su relación ella ha dañado totalmente su carrera es una mujer que ahora mismo no tiene credibilidad por lo menos en la música o sea no la están viendo como cantante a ella lo están viendo ni sé ni como influencer porque en realidad no puede ser una influencia una mujer que que soporta golpes de un hombre eso no puede ser una influencia yo entiendo que ya el ince salió de control no y lamentablemente van a ver muchas personas que si van a entender el tema pero otras lo van a coger a lo personal como han hecho muchas veces y van a seguir apoyando lo mal hecho si yo soy una persona neutral si ella desde la vez que se dejó de anuel se hubiese puesto para su carrera hubiese echado adelante con su niña hoy hubiese sido otra historia realmente siempre está docente ese ese deseo porque de superación ella lo desearía el estar eso fuera diferente era claro pero lamentablemente hemos visto que no yo he visto en su página ella también es como lanzarle no punta sino como que una colaboración con carol y o sea es que hay que entender algo señores carol y estas artistas internacionales tienen otro pensar realmente concentrada en su carrera tan concentrada en la música no en el sonido aquí en república dominicana nosotros ahora mismo en república dominicana somos foco señores todos los artistas quieren venir para república dominicana hay que entenderlo hay que madurar un poco esa parte porque nos estamos perdiendo la oportunidad yo te lo digo porque yo vivía en un país donde todo el mundo quería ir que era venezuela los mismos dominicanos hay muchos dominicanos colombianos hay de todas de todas de todas de todas las partes del mundo y venezuela también vivió como esta parte a nivel artística que todo el mundo quería hacer colaboraciones con artistas de allá y eso lo estamos viendo ahora aquí lo estamos desperdiciando lo que hoy es lo que pasa que creo que el público va a estar de acuerdo conmigo en eso hay siempre ha habido farándula siempre ha habido controversia internacionalmente y cuando llega esta ola aquí de controversia se ha escapado de la mano ya ni siquiera es controversia ya ni siquiera es a lo personal son cosas ya que se escapan de la mano delincuencia fuerte a un nivel que ya repugna lamentablemente o sea porque vamos a ser claros sabemos que no venden una película sí pero al nivel que aquí se está manejando no hay un control y se está escapando no yo creo que el control lo tienen que tomar los dueños de estudios y los dueños de canales poderosos que están haciendo un mal contenido porque nosotros aquí en la red es verdad estábamos diciendo que íbamos a hacer farándula invitado íbamos a tener un programa totalmente diferente y tratamos de hacer de verdad la farándula más limpia de lo que podemos que tenemos que hablar de lo que está pasando en el momento pero no nos podemos caer a mentira y por ejemplo el edificio rojo está trabajando con sus mismos talentos acabándose entre ellos mismos entonces esto no está bien por ejemplo esta misma semana fue sujeto a sin filtro y montó esa muy de que july si le había hecho el sexo oral y eso no está bien porque todo esto lo está viendo un público que capaz se siente identificado con ella como se expresa como como la identidad desde el personaje de july y la y fue un tollo lo que hicieron ese día me parece horrible la misma july dijo de verdad que me da pena la producción porque están permitiendo que eso suceda ella misma lo resaltó estando ahí en el programa aparte de eso invitaron a vital y se dio una situación con ella y porque se siente solamente en pantalla tú lo ves la lo tenso que se siente el ambiente cuando invitan a estas chicas a participar dentro del programa pero al final que hizo vital y dijo que 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 sandra se le veía la boca torcida o sea de verdad yo quisiera pensar que esto es espontáneo y que estos comentarios están saliendo de sí misma lo que ella dijo pero a mí no me parece bien acabarse entre los mismos compañeros porque lo que nosotros estamos buscando dentro de los medios de comunicación es el respeto que siempre se ha tenido anteriormente un periodista de espectáculos se respetaba un comentarista o una persona que se dedicaba al mundo de la farándula eran muy respetados ahora no ahora tengo un bochinche y esto es un tirán porque no es que sea orgánico no es que tú y yo podemos estar en desacuerdo sin llegar al nivel de faltar los respetos y ya no es algo orgánico ya es una película un montaje de pleitos y de pleitos que involucran a la gente en eso entonces como que no no lo veo necesario no y yo entiendo que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar un mensaje porque hay muchas personas que están en su casa pasando equi problema pero no tienen ni voz ni voto aquí en el país pero pueden venir y comentártelo a ti mira ya en el por favor ayúdame tengo un tema de depresión ponlo por favor en el programa tú eres la esperanza y la voz de esa persona pero ahora mismo ya no se puede contar prácticamente con ningún programa televisivo ni radial porque están es a lo personal entonces las mismas personas que no que están cansados no están apoyando entonces los talentos nuevos ni las personas que de verdad quieren hacer farándula limpia yo creo que las plataformas digitales tienen que apretar los tornillos con todo el mundo porque ahora todo el mundo es influencia todo el mundo es comunicador todo el mundo es actor todo el mundo a decirle nosotros también nosotros tenemos base para hacer lo que estamos haciendo yo te puedo decir algo yo estoy en los medios de comunicación desde 2015 pero no estoy pegada no soy famosa porque no estoy en controversia si usted quiere que algún día yo me pegue y va a ser así pues no me voy a pegar porque no me interesa hace dos días llevaron al personaje porque parece un personaje que le quería regalar una jipeta a la reina y le ofreció un dinero haciéndose pasar por por el hijo de juan ramón gómez día y lo llevaron al programa tunay por la noche que a mí a eso es lo que yo voy o sea como tú le vas a dar poder a una persona que está usurpando una identidad que más bien llevarlo a la misma casa o sea llevarlo a la misma casa hacer contenido con él pero que te quiero decir las autoridades en este sentido tienen que tener un poquito más no sé de verdad a quién hacerle llamado será tolentino porque creo que no le prestan más atención que a cualquier otra autoridad porque qué pasa esta persona está usurpando un hombre esto es un delito o sea el que no es sólo es eso marlos yo lo veo más profundo ese hombre debería de estar preso ese hombre es por el maniático mentiroso mente habrá dio cuántas niñas ese hombre ha abusado vendiéndole sueño niñas que quizás por estar viendo influencer sin malos ejemplos creen que porque el hombre le está dando eso está bien pero está dándole económicamente como un comediante entonces ya nosotros como público también fallamos muchísimo esto un relajo los 200 mil dos es una chelcha yo sé que el dominicano es muy chistoso y muy tú sabes uno poco ese tipo de cosas si la cogieramos un poquito más serio si uno hace la presión es que tú tienes que meterle presión desde el primer momento desde que esa noticia se hizo viral usted tenía que verle por favor no permitirle tener un teléfono y ahora tener más de 70 mil seguidores pagándole promoción como que si él es un artista llevándolo para todos los canales es inaceptable yo no lo contratan en muchísimos sitios porque ya él jala un grupito de gente en el mismo momento donde todo surgió en el reinado él dijo hay una muchacha aquí que no fue humilde y por eso se puso bruta que ustedes entienden con ese mensaje que la muchacha no accedió a ese chantaje porque sólo que es un chantaje hay una manipulación pero en el momento que hicimos todos porque me incluyo cogimos el corte de que tú quieres un apartamento o una cerveza pero esto es muy serio señores esto es un problema y me sorprende que un programa donde hay dos comunicadoras de ejemplo de estatus de trayectoria pero acuérdate que se prestaron para eso no manejan producción eso no lo manejan ellas ellas hacen lo que diga producción bueno mi amor pero aquí hay producción y si yo no quiero hacer algo o no me voy a prestar para algo lamentablemente yo no lo voy a hacer entonces yo me sorprendí bastante porque son dos personas con la cabeza bien amueblada y más aún llevarlo al mismo telemicro que eso le daba hasta más poder a ese hombre para seguir con lo mismo y ese hombre es un abusador mentiroso maniático y todo lo que ustedes le quieran agregar porque no nada más estamos hablando de este evento o sea ha pasado muchísima él viene con un camino de engaños que es lo que la gente no sabe porque sabe que exageran no no lo veis como el chulo es lo que está relajando con eso esto no es un relajo así puede llevar a la violencia puede violar a una niña y a cualquier persona porque esto no es un personaje ni siquiera él tiene problemas y bueno él engañó a una persona que yo vi una denuncia no pude captar el nombre si no lo hubiese dicho con mucho gusto corazón que la engañó la llevó a una bomba de gasolina haciéndole creer que él era el dueño la llevó a un restaurante la llevó a un día y ella invirtió un dinero tú me estás entendiendo y ya se desapareció o sea señores hay que prestarle atención a esto hay que prestar atención a las personas que ustedes están siguiendo y admirando apoyando y no se deben llevar de seguidores señores porque lamentablemente ahorita mucha gente tiene cuentas con altos seguidores y la gente se confunden quieren quieren mentir con la credibilidad por eso miren yo creo que ustedes no querían chismear pero mira se les dio nos fuimos lejos se fueron lejos yo estoy nerviosa con este olorcito porque ya llegó la cenita de esta noche con la gente de yuyu nuestra gente que siempre nos ha colaborado aquí desde el primer programa de verdad yo me siento feliz con esa gente y aparte tienen un sazón buenísimo así es vamos a ver en pantalla su instagram para que lo sigan de verdad que es una empresa muy emprendedora que va a llegar muy lejos cocina muy rico delicioso y aquí le vamos a dejar toda la información nos yo quiero decir algo estos temas que estamos tratando como dice malo hay que traerlo a tapete porque son de las cosas que hay que dar una idea constructiva pero me encantaría que ustedes como esta dinámica tan chula que tenemos aquí tan orgánica nos digan qué temas le gustaría hay muchos temas de que hablar y vamos a venir con cosas pero me encanta escucharlo ver sus comentarios y podemos traer uno cuantos esos temitas aquí para también tratarlo con el público y claro y también como yo le dije nosotros tenemos una responsabilidad con el mismo con el micrófono y si tenemos esta oportunidad para decir cualquier cosa que usted en su casa esté pasando con mucho gusto cualquiera de nosotros lo podemos poner a flote aquí bueno estamos para aportar cosas positivas en los medios de comunicación bueno chicas con esto hemos llegado al final de en la red recuerde seguirnos a través de nuestras plataformas digitales en la red oficial rd comente estamos prendiendo las redes señores y eso nos tienen muy feliz bajo el estudio de tos y croc señores de verdad que súper chulo todo lo que está pasando bastante bastante verdad que sí así recuerden si no estás en la red no estás en nada no somos un programa cualquiera en la red llegó para quedarse somos la conjugación de belleza e intelecto las mejores noticias actualidad política farándula sociales e invitados de lujos porque todo está en la red crow estudios presenta en la red con nosotros sus presentadoras oficiales isbel y soto ya en el hongria adens naranjo y grace reyes bienvenidos a en la red recuerda que si no estás en la red no estás en nada no estás en nada no estás en nada Gracias.